Apreciado estudiante, bienvenido a la asignatura Contabilidad de Costos de la Universidad Técnica Particular de Loja. La presente asignatura es de tipo genérica y se imparte en el segundo ciclo de las carreras de Administración en Banca y Finanzas y Administración en Gestión Pública, en el cuarto ciclo de las carreras de Economía y Administración de Empresas y en el quinto ciclo de la carrera de Administración de Empresas, Turísticas y Hoteleras, teniendo una valoración de cuatro créditos y una duración de 128 horas. La asignatura contribuye a la gestión contable de los costos de producción de una empresa. Su objetivo es orientar los procedimientos para el cálculo del costo de los productos o servicios y la contabilización de las operaciones de un ente dedicado a la producción. El estudiante conocerá qué tratamiento se debe dar a cada uno de los elementos del costo, a los sistemas del costeo y a la ejecución para un mejor control de las actividades. Entre los contenidos de la asignatura destacan necesidad de la contabilidad de costos, elementos del costo y su flujo, costeo por órdenes de producción, enfoques alternativos en la contabilización de costos indirectos de fabricación y el costeo de actividades como herramienta de reasignación de costos. Recuerde que cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Éxitos en su estudio de la asignatura. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!